Este año la fiesta fin de curso de la piscina municipal se ha adelantado... ...para poder invitar a la celebración a los escolares de la localidad. La fiesta se ha desarrollado por la mañana y por la tarde... ...y como ingredientes principales ha tenido como no podía ser de otro modo... ...el agua y la diversión. Hoy hemos tenido los toboganes montados todo el día aquí en la piscina... ...esta mañana han pasado los quintos y los sextos de la mayoría de los colegios de Alaurín... ...y esta tarde los alumnos nuestros han celebrado también la fiesta de fin de curso... ...aunque terminamos a final de mes, pero la hemos adelantado... ...para que los niños de los colegios lo puedan aprovechar... ...y bueno pues en total van a pasar aproximadamente unas 800 personas... ...en los diferentes horarios que hemos puesto... ...también ha estado el centro ocupacional... ...y las clases que tenemos con la asociación aprobada". Toboganes y rulos han tomado la piscina para que todos los participantes... ...que se han acercado hasta estas instalaciones y han formado parte de esta celebración... ...pudieran pasar un rato diferente en esta fiesta fin de curso acuática. "...los niños disfrutan, hacen una actividad diferente... ...y la verdad es que se ha desarrollado bastante bien... ...no hemos tenido ningún incidente hasta ahora... ...y sobre todo verles las caras a los padres y a los niños... ...y sobre todo a los niños de que se lo han pasado bien pues lo más importante". "...estamos la fiesta de fin de curso de la natación". "...que me gusta mucho el tobogán". "...me lo estoy pasando muy bien y estamos aquí echando un rato". De esta manera se pone punto y seguido a esta temporada de natación... ...con una valoración muy positiva por parte de padres y monitores... ...que han visto cómo evolucionaban las capacidades de los alumnos y alumnas. "...la verdad es que ha sido bastante positiva... ...los padres y los niños pues han visto la evolución que han tenido... ...la semana que viene vamos a entregar los diplomas de Nadares Vida... ...de la Real Federación Española de Natación... ...y la verdad es que todos los niños han tenido mucha evolución... ...desde los diplomas que dimos en Navidad... ...y bueno pues a seguir trabajando así... ...intentar de que la gente siga viniendo a la piscina". Los cursos de verano para los que todavía queda alguna plaza disponible... ...toman ahora el relevo y a partir de septiembre... ...se retomarán las clases habituales... ...los interesados en nadar durante la temporada de invierno... ...pueden informarse y reservar su plaza durante julio y agosto.